¿En algún momento te han insultado por tu edad en redes sociales? Sí, o sea, sí, bastante. ¿Cómo lo tomas? A paz, este... Ay, ando peinadilla más o menos ahí. No, si andas muy peinada. Ay, Dios mío, es que traía colita. Mira, este... Dime, ¿qué persona exitosa no la han criticado? Yo siempre les digo a mis amigos, ¡Sí, Jesucristo! Se ríen. Sí, Jesucristo dio la vida por nosotros. Lo crucificaron y todavía lo criticaron. ¿Qué esperas de mí, Dios mío? ¿Qué esperas de inocente muñequita Elizabeth que quiere crecer? Le va a llover, le van a criticar. Pero ojalá y vean lo mejor de mí y sean felices. Porque, ¿qué puedo esperar, papi? Jesucristo, mátalo, mátalo. Se ríen mucho los muchachos. Es que están diciendo esto de mí. Ay, déjalos. Déjalos y a Jesucristo mira hasta pedradas y mira todo lo que le hicieron. Que no nos vayan a hacer a nosotros. No hagas caso, pero así lo tomo. Pero ese es porque ya tienes un pensamiento maduro y consciente. Pero en algún momento, cuando empezaban las redes a tomar ese rumbo, ¿cómo lo enfrentaste? ¿O desde un inicio así lo has visto? No, yo las primeras veces me sentía bien mal. Yo iba con los jefes. No, está bien que sí, pero no tanto. Ay, bueno, los voy a llegar. Ahí ya iban. Y los daban una llamada de atención. No, pues claro que yo batallaba. ¿Cómo que con un tubo? Mueve, mueve, mueve la colita. No, yo cállate indignada. Ahorita ya lo veo personal y yo platico con ella. No somos las grandes amigas, pero si te veo, te saludo. Y la otra vez me apoyó cuando iba a estar en el circo. Me la encontré de radio. Y venía saliendo de radio y yo entrando y algo así. Y le dije, apóyame. Y claro que sí. Pero yo me refiero a las redes sociales, al insultarte por tu edad, por tu aspecto. Ahorita dices que sí, que dices, no me importa. Pero hubo un momento en el que no sabías cómo manejar eso. O siempre así, de que me vale. No, fíjate que te voy a platicar una cosa. Sí. Para que yo esté aquí, tome muchos cursos. Muchos cursos. Muchos cursos. No meditación en sí, sino momentos de soledad, de saber qué quiero. Muchos cursos que te motivan. ¿Sí me explico? Y eso te ayuda a entender mejor las cosas. Cuando yo me sentía que no sabía que nada, podía acudir con un psicólogo porque ya trabajaba. Oye, explícame por qué. Oye, ¿por qué están criticando y por qué hablan así de mí? O ¿por qué molestan a mis hijos? Y me daban una explicación educada de cómo entenderlo. Y eso me ayudó bastante. O sea, si hay un trabajo de psicología para poder estar en paz. Si no, te quedas amargado toda la vida. O sea, tiene que haber un estudio. Te digo, la Biblia, ahí donde la ves, es un manual de vida, si tú lo sigues. Porque sigues, por ejemplo, al rey Salomón, el rey Salomón, el más rico del mundo, el más rico en esa etapa, y le lees todo lo que hizo, y aprendes, aprendes el liderazgo que hizo Moisés. No, ¿cómo? Yo no, fíjate que yo no creo que Jesús haya venido, Jesús vino, en cuanto a espiritualmente hablando, a darnos un mensaje de vida para que nosotros la hagamos, sencillamente. Los mensajes que te das, si le pones atención, te dan mensajes para que tú vivas mejor la vida. ¿Sí me entiendes? De que te dan algo, no se la regreses. Él fue una persona, pues imagínate tan importante, que él marcó el antes y el después. ¿Ves? Tú dices ahorita, estoy en el 2020, 2021 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué persona fue? ¿Qué estudios tuvo? ¿Qué vino a darnos? Un mensaje. A lo mejor no quiere que le pongas veladoras, a lo mejor no quiere que vayas todos los domingos a misa, pero sí que le leas el mensaje, que lo aplicas para ti mismo. ¿Sí me explico? Para que tú lo apliques. Y esa es la manera como amas leer algo de la Biblia y todos los mensajes que tiene. Ahorita tengo a mi mentor que veo que es Lain García Calvo. Ok. Si tú lo ves a él, él me motiva un chorro cuando ando toda triste. ¿Qué te pone triste? Cansada. ¿Pero qué te pone triste? Eh, levantarme, no tener energías, este, si hay alguna queja de algún cliente o si, bueno, no, pues de clientes a veces, para cuando te llega con el cliente ya es demasiado fuerte el problema, siempre he pensado. Pero que estoy leyendo el chat y que mira lo que me dice, ay, ¿cómo me quita energía? En el chat de muñecas que me dice, es que míreme, es que en esta foto, ¿cómo vendes una foto así? Yo soy toda mi vida, necesito gente que sume, no que reste, por favor. Eso me resta energía. El saber que alguien agarra lo que no es suyo, que roba. Al saber que alguien que le robe a los niños o a la gente su trabajo, que sea mediocre en trabajar, que un joven desenfocado va para la pobreza exacta. ¿Sí me entiendes? Yo digo, jóvenes, enfóquense, porque quieren ser unos ricos, pues desde jóvenes tienen que empezar a trabajar. En pensar, en pensar, primero lo que deja y después lo que ya saben. Dígalo. No, tú dilo, yo no. No, qué esperanza. Primero lo que te deja y luego lo que te... Eso. En pocas palabras, ¿me entiendes? Lo que te amensa. Sí, lo que te amensa, lo que te asonsa, lo que te desenfoca. Por favor, por favor, van a ser pobres. Entonces, quieren ser ricos, quieren ser... Enfóquense en una cosa, no hagan diez al mismo tiempo, hagan una. La escuela y se van a dedicar al entretenimiento infantil. Pero por lo que más quieran, enfóquense y ayúdenme a enfocarme a mí, porque sí me desenfoca mucho eso. Te mueve. Que se peleó, que no se vino, que se fue con el otro show, que dijo esto, que dijo lo otro. ¡Ay, no! Y la verdad, el nivel de tolerancia, a medida que vas creciendo, va disminuyendo. Y vas queriendo más enfoque en las cosas. Te lo digo. Y el que quiera agarrar los consejos para bien, qué bueno. Porque mucho me dicen, oye, Elizabeth, vamos contigo. ¿Y qué? ¿Cuánto me pagas o cuánto es? Y yo, acabas de entrar, quieres que te diga cuánto te pagas, o ya tienes tanto, que no es suficiente la capacitación que estás teniendo, o mi tiempo... La enseñanza. La enseñanza. ¿O no valgo nada? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, todas las personas que se acercan a mí reciben algo bueno. ¿Sí? Algo bueno, no necesariamente económico. Reciben un consejo, ven la acción como estoy. ¿Sí me entiendes? Todo eso cuesta. Capacitación, paciencia, todo eso cuesta.